Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía, virtual todavía, pero tenemos el placer de contar con Carlos Rodríguez Brown, es mi viejo profesor. Don Carlos, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias. Una alegría enorme tenerle, porque corría el año 2004, cuando yo leí algo de lo que puso usted, de una manera he de decir tremendamente incorrecta, en este libro, y de repente ahora, tantos años después, resulta que dice usted, si casi todo está vigente. ¿Por qué? No solamente está vigente el diccionario, que efectivamente la primera versión es de hace 16 o 17 años, sino que con los años ha ido a más la corrección política, ha ido a más esta cosa tóxica, de que nos dicen cómo pensar y qué decir y qué creer. Y entonces dije, pues es necesario hacer una nueva edición. En realidad todo es un truco, el único objetivo es que consiguiera una entrevista que me haga Constantino Mediavides, mi objetivo en la vida. Claro, porque usted ha sido incorrecto prácticamente toda su vida. No sé si más política o económicamente. Esta pregunta sí quería formularse. ¿Es usted más incorrecto políticamente o económicamente? Es interesante la pregunta. Yo creo que he sido incorrecto en todas las dimensiones en que puedo imaginar. Pero es cierto que la corrección es esencialmente política. La economía me parece a mí que es como que cuelga de la política. Esencialmente el mensaje que nos quieren lanzar para intoxicarnos es que la libertad es mala y tenemos que depender de las autoridades. Y eso pues tiene muchas ramas, claro, la economía es una... Hasta el punto que afirmaría que esta nueva normalidad es una imposición gubernamental más. Pues empezaron los poderosos a hablar así, ¿no? No empezó Pedro Sánchez a hablar de la nueva normalidad. A mí me pareció una cosa inquietante. O sea, unos burócratas, unos políticos en unos despachos o en unos chalés en Galapagar van a establecer lo que es normal en nuestra vida. ¿La nueva normalidad es compatible con la libertad? A mí me parece que no, en la medida en que es una imposición de los poderosos. Es que es una cosa muy arrogante, Constantino. Es pensar que somos las mujeres y los hombres libres, pues poca cosa, ¿no? Y entonces nos tienen que venir a arreglar la vida. Pues yo nunca he querido ni arreglarte la vida a ti. Y mira que la podría ser, ¿eh? Sí, pero soy incorrecto también, soy incorrecto. Lo intentó Orwell, 1984. No lo consiguió don Carlos, no lo consiguió. Hábleme un minuto siquiera del lenguaje. Porque, claro, si estamos ante un diccionario incorrecto de la nueva normalidad, lo que deduzco cuando releo este libro, que por cierto es un magnífico libro de cabecera para tenerlo en la mesilla y consultarlo lo menos posible. Pero si acaso les da a ustedes la necesidad de consultarlo, está naturalmente a la venta con lead y no hay mayor problema. Se adquiere y punto. Pero digo el lenguaje, ¿no? Porque, claro, primero vinieron a por los negros, luego vinieron a por los judíos, luego vinieron a por... Con el lenguaje está pasando lo mismo. ¿Estamos perdiendo ahí derechos, libertades, ahora el lenguaje? Yo creo que sí. Y además el ejemplo de Orwell está muy bien traído. Si recuerdas, en esa sociedad totalitaria escalofriante, pues se hablaba la neolengua. Se hablaba una expresión verdaderamente terrible en donde había que hablar como quiere el poder. Es verdaderamente inquietante. Por supuesto que trata también, y casi diría fundamentalmente, de la forma de hablar. ¿Y quién es responsable de esta situación que estamos viviendo en este momento? Sería muy fácil acusarle al gobierno de todo. Después de todo, me estás diciendo... Estás hablando conmigo, el de acusar del gobierno. Es cierto que estamos manteniendo esa conversación juntos. Sin embargo, la realidad me parece que es más complicada y más inquietante. Porque bueno, si el gobierno es el culpable, pues se puede cambiar por otro en las elecciones. Y sin embargo, pues hemos visto que los gobiernos han cambiado y han ido y han venido. Y sin embargo, la corrección política ha ido incursionando cada vez más en contra de nuestras libertades. Así que yo creo que hay un doble juego, ¿no? Por un lado, evidentemente, los poderosos utilizan esto como instrumento de poder. Pero también tenemos culpa a los demás, ¿eh? También tenemos culpa a nosotros porque hemos ido aceptando estas usurpaciones de nuestra libertad a cargo de los grupos de poder, de los poderosos en el sentido político, pero también en el sentido intelectual, en el sentido artístico, en el sentido cultural. Hemos ido como cediendo terreno, ámbitos de libertad, ¿no? Mira, te cuento una frase inquietante de David Hume, el famoso filósofo escocés, amigo de Adam Smith. Así que ya sabes que ese es el territorio en el que me muevo con mucha comodidad. Decía David Hume, la libertad nunca se pierde toda de una vez. Es una idea muy profunda, ¿eh? Que te van a decir, te van a... de a poquito, de a poquito, y bueno, y si tú lo aceptas, pues al final, pues estás perdido. Hasta que llega un momento en que incluso usted tendría que renunciar a llevar esas corbatas. No sé si esta exactamente es de Adam Smith, pero, en fin, algunas las luce con garbo. Pongo el punto y final con tres puntualizaciones muy rápidas. Está así tipo test. En este libro me sorprendió encontrar a Almodóvar, por ejemplo. ¿Es usted hasta con él incorrecto? Pues soy incorrecto con muchísima gente, incluso más famosa y menos cuestionada que Almodóvar. El mundo del arte y de la cultura, yo lo critico bastante, porque me parece que se equivoca, y después porque es un altavoz, ¿eh? Es que ahora un artista, un cineasta, de pronto se ha convertido en un líder político, ¿eh? Es que fue Pedro Almodóvar el que anunció, dijo, que el Partido Popular había dado un golpe de Estado en 2004. ¡Calamba! Bueno, pues si tú dices eso, pues acostúmbrate a que alguien igual te critica. Un diccionario incorrecto de la nueva normalidad que tiene en la A, Ábalos. Es lo primero que me encuentro. Y la definición de Ábalos es aeropuerto. Pues me parece que en la economía de la expresión, que siempre es útil, pues no sé para qué hay que añadir más. Ya, bueno, quizá porque si me voy a la Z y busco el último, es Zedón, Mao, gran figura del comunismo. ¿Qué dice de él? Pues Mao Zedón es uno de los mayores criminales de toda la historia de la humanidad, ¿no? Ya. Y bueno, es así. Es que quiso organizar la sociedad. Llevó esta cosa de la arrogancia hasta el extremo. Porque ahí, ya sabes que son muy extremistas los chinos. Entonces dijo, voy a organizar la sociedad. Oye, descubrió que le sobraban como 40 o 50 millones de chinos y los mató de hambre. Claro, es que hay que... Contradicciones. Contradicciones, falacias y supuestas verdades de la casta dominante. Que es delicioso y, desde luego, no va a dejar a nadie indiferente, como es habitual con el profesor Rodríguez Ramos. Don Carlos, un placer haberle tenido en esta terraza de Gran Vía y un saludo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buen día. Nosotros seguimos aquí. No se vayan porque tenemos más cosas que contarles. Gracias.